Bueno, los quiero invitar al segundo remate anual de Cabaña La Milagrosa en la rural de Tacuarembó. El 13 de octubre a las 18 horas vamos a llevar 40 toros de 2 años con todas las garantías sanitarias, habilidad de monta certificada, inmunizados contra piroplasma y anaplasma, con doble inmunización. Se van a vender en 12 cuotas, tienen 180 días libres para el pago, 6% descuento pago contado, remata Zambrano, con flete gratis para todo el país. Los esperamos con el servicio que ustedes ya conocen y a mirar los toros.